¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video por el canal donde hoy nos encontramos en Roblox. El día de hoy, chicos, hemos venido aquí a visitar a nuestra abuelita, como pueden ver, pero dice escapa de la abuela. O sea, yo vine a visitar a mi abuela, pero resulta que tengo que escapar de ella. No sé cómo va a estar esto, no sé si va a estar difícil, fácil, vamos a averiguarlo. Aquí nos encontramos, miren, y aquí está el mishu de mi abuela, que está muy bonito. No sé, no está muy bonito que digamos, pero digamos que sí. Y miren los huesos que están afuera. ¡Qué extraño! ¿Por qué la abuela...? ¡Ah! ¡Abuela! ¿Por qué tiraste mi fotografía? ¡Chicas! Tiró mi fotografía a la basura. ¿Abuela? Chicos, no lo puedo creer. ¿Qué le pasó? La niña se subió y la reempujó, chicos, qué raro. Pero bueno, chicos, ya que estamos por aquí, los quiero invitar a que si son nuevos en el canal, se suscriban, me regalen un like y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. Así que bueno, vamos a intentar escapar de la abuela. Está dormida, se supone que es la esposa del abuelo este. Ya hemos escapado de ese abuelo, pero ahora vamos a escapar de su esposa. Y no sé por qué tiró mi foto a la basura de la abuela, chicos. Eso me hace sentir muy mal. Eso quiere decir que yo ya no soy su nieta favorita. ¿Y esto qué? ¿Por qué me dice que...? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ay! ¡Le quebré las galletas a la abuela! ¡Ah! Y me puse unas en la cabeza, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me caí! Chicos, yo creo que la abuela... ¡Miren, miren! Yo creo que la abuela se va a enojar más. Se va a enojar más porque le he tirado las galletas. Con permiso, amiga. Vamos a abrir por aquí y nos escapamos. No puedo seguir yo aquí, chicos, ¿por qué? Porque la abuela... ¡No, no, 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 no! La abuela tiró mi foto, así que yo me voy de aquí. ¡Ey! ¡La niña explotó! ¿Por qué explotó? ¡Ay! No sé por qué explotó, pero la niña explotó. ¿Y tú qué haces sin blusa, compañera? ¿Qué le ha pasado a tu blusa? ¡Ay! ¡Otro gato ahí arriba! Con cara de enojado. Vámonos por aquí y escapamos. Ya no escucho a la abuela. Ahorita la está escuchando roncar. ¡Ey! ¡La estoy escuchando de nuevo! Ustedes no la escuchan porque no tengo el sonido activado. Ustedes no escuchan, pero se acaba de echar un pedo. A ver. ¡Ah! Fue lo que le pasó a la niña. Si te subes con la abuela, la abuela te jondea. ¡Ay, no! Eso está re gracioso. Ok, vámonos. Vámonos. Hay muchas galletas de la abuela. ¡Ay, no! ¡Ay, no! La abuela me está siguiendo. La abuela me está siguiendo, chicos. ¡Ay! Hace ruido como de lagarto. Un ruido muy... ¡Ay, no! Se ha hecho a pedos y todo. ¡Ay! ¡La caja fuerte de las galletas, abuela! ¿Por qué tienes tantas galletas? ¡Ey! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se puso roja porque se enojó! ¡Pobre abuela! ¡Pobre abuela! ¡Lo siento! Tiene una caja fuerte de las galletas. ¡Leche! ¡Guau! Para remojar las galletas en la leche. ¡Qué extraño, chicos! Yo cuando estoy anciana quiero tener una caja fuerte pero de dinero. No de galletas. ¡Ah! Creo que la abuela ama además las galletas. No lo sé. Pero... Voy a intentar escapar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Uhú! Hemos salido creo de la caja fuerte. Sí. Pero ¿a dónde los trajo? ¿Qué es esto? ¿Con lava? ¡Ay! Esta cosa nos hace saltar, chicos. Y así llegamos hasta acá. ¡Hola, amigo Franco! ¡Vamos! Hay que intentar escapar. Esa se cae. Vale, las que tienen rajada por el medio se caen. Así que bueno, vamos por acá. Chicos, ya que andamos por aquí. Los quiero invitar a que si van a comprar robots o premio pueden utilizar el código de CAROLA20. Y con eso ustedes me van a estar ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, vámonos, 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 vámonos por aquí. Y aquí nos lleva a... ¡Uh! ¡Wow! ¡Qué bonita! Las paredes de piedra con flores. Pero aquí estamos con unas bolas de estambre, chicos. Y pasan bolas de estambre por aquí. ¡Ah! ¡What! ¡Ah! ¡Qué miedo! Que tenemos que ir avanzando, pero metiéndonos aquí para que las bolas de estambre no nos atrapen. Bueno, no nos toquen. Porque si nos tocan, pues nos morimos, chicos. ¡Ay! ¡Viene otra, viene otra! En cuanto pase, nos vamos. No debemos de tocarlas ni un poquitín. Creo que aquí es la pasada, sí. Ok. No caigas, CAROLA. No caigas. ¿Por qué? No sé desde dónde nos irán a regresar. ¡Ey! Eso está muy misterioso, chicos. Se los voy a dejar en la descripción para que vayan y lo jueguen. ¡La abuela! ¿Vos a jugar carreras con la abuela? ¿Es en serio? ¡Ey, amiga! Me lo llevo. Uno, dos, tres. ¡Vamos, abuela! ¿Quién puede más? ¿Tú o yo? Yo creo que yo. ¡Ey! Ahorita había sido de las manos. Espero que no sea para jondearme. ¡Ay, no, chicos! La abuela me está ganando. Me voy a dar los giros por aquí en corto para que me lleve más rápido. Miren, ¿vieron? La estamos dejando atrás. ¡Uh! A toda velocidad. ¡Ey! La niña se fue de paso. No pudo girar. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Y la abuela. No puedo voltear a ver si viene la abuela detrás de mí, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver si se enoja. Quiero ver si se enoja. ¡Vamos! ¡Ponte en rojo! No. Pero hizo unos ruidos muy extraños de que sí se enojó, ¿eh? ¡Ah! Vale. Morí. Sí se enojó y estuvo a punto de alcanzarme. ¡Galletas! No me digas que si las toco me muero. No, no, no me muero. Ok. No me digas que voy a ser pequeñita. ¡Ajá! No, no me hice pequeña. La abuela tiene una fábrica de galletas. ¡Ah! Pero es que si es re glotona, le encantan las galletas. Free cookies. Galletas gratis. Esto es trampa. De seguro esto es trampa. Sí, miren. Sí hay una galleta gratis, pero muchos pinchos. Así que no creo en ti, letrero de galletas gratis. Mejor me voy por el otro lado. Esa es una trampa, chicos. No caigan en las trampas de la abuela. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Vámonos! ¡Up! ¡Ay! 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 Vale, caí. Caí en la leche, chicos. Caí en la leche. Vamos, 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 vamos. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Siento como que está un poco difícil. ¡Ay! 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 Vale. Lo estamos logrando, pero hay muchas. ¡No! ¡Ah! Casi muero. ¡Ah! Casi muero, casi muero. ¡Ah! ¡Ay! No, 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 no. ¡Uy! Vale. Yo pensé que sí iba a tener velocidad también y dije yo, no, no, no voy a poder cruzármelo. Pero no tuvo velocidad. Por aquí y pasamos. Dice, mira hacia arriba. Ok. Saltamos de uno en uno. Tengo que ir mirando hacia arriba para poder ver. ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Uh! Y llegamos. Estuvo fácil, ¿eh? No sé si lo amarillo nos... ¡Ay, no! Un laberinto. Dios... ¡Ay, no, no! Es un laberinto. ¡Ah! Ahí está la abuela dormida y siento yo que nos va a seguir. Y está un laberinto y están los gnomos. Voy a ver. Si hago esto para arriba, ¿puedo ver? Sí, 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 puedo ver. Sí, puedo ver. ¡Ay! Sí, ahí viene la abuela. Viene la abuela, viene la abuela, viene la abuela. Los gnomos, ¿qué nos hacen? ¿No nos hacen nada? Déjenlo toco. Tengo curiosidad de tocarlo. No, no nos hacen nada. Ay, abuela, espera, espera un poquito Espera, no Ay, no era por aquí No era por aquí Ay, me dio una galleta Creo que esa galleta está envenenada, no lo sé Ok, vamos a ponerla hacia arriba Porque por tenerla cerquita no miré que por ahí No era la pasada Vamos a hacer trampa, yo me vine por aquí, no era por aquí Era derecho, ok, vamos Vamos, mientras la abuela nos sigue ¿Y cómo voy a abrir ahí? Ok, necesito jalar la palanca Vamos, vamos, jalamos la palanca Jalamos la palanca y Y por aquí, vámonos a derecho Miren, se volvió a enojar Se volvió a poner furiosa Una foto con la abuela, chicos La abuela furiosa Aquí que nos está intentando atrapar Listo, listo, listo Ahora sí, vámonos, vámonos por aquí ¿Y esto qué? Vamos a mostrar por abajo el agua Qué bonito, a mí me encanta el agua Pero en bajito, porque cuando está Muy hondo, me da mucho miedo Ok, vamos a aparecer Oh, yo recuerdo este jueguito en el Metro Flow Me encantaba cruzar unas ranitas Me encantaba muchísimo Estaba re divertido Por aquí, por acá Uf Nomos Los gnomos no son malos Ok Yo pensé que los gnomos eran malos Pero son buenos ¿Y esto? Robar mega galleta de chocolate Del destino Vale, me la robo Ay, no Esto es... Ay, no, 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 no Esto tiene mala pinta Mala pinta ¡Ah! Tengo que lanzarle Dentaduras a la abuela, chicos Tengo que... ¡Ah! Ok No quiero que me mate Porque si me toca, chicos Morimos Y me va a reiniciar Todo desde cero O sea, todo desde El cien por ciento De vida de la abuela Y... Y... Y es empezar de cero Otra vez A intentar matarla ¡Ah! Vamos, vamos Lo bueno es que no nos No nos mandan muchas Al mismo tiempo Y está fácil ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos, abuela Ya casi, ya casi Ya casi termina esto ¡Perfecto! Terminamos ¡Ah! Qué fácil Qué fácil que está esto ¡De nuevo un cochecito! Ok, ok, ok Aquí lo tomamos Y no sé hacia dónde Nos va a llevar Pero... ¡Ah! Me gusta porque tiene Llantas de galleta, eh Tiene llantas de galleta Miren esto Se mira re bonito Me gusta ¡Oh, ya estamos en gigante! ¡Miren! ¡Ey! Que tengo puesto un mechón Un mechón que me había puesto Y me lo quité Quiero que me digan Si se mira bonito Para dejárselo O se lo quitamos Yo creo que así se mira bonito Miren Miren cómo se le mira El mechón Un verde del color verde Que en realidad uso Y aquí ya no lo tengo Yo creo que así se mira Muy bonito Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Recuerden suscribirse Dejar sus likes ¡Ay, no! Miren la cara de la abuela Con esos pelos De la nariz ¡Ay! Y se pinta muy feo Así que bueno, chicos Suscríbanse si son nuevos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Bye, bye!